¡Pero está bien! ¡Señor Zote, muérase! ¡Señor Robot Gigante, muérase ya! ¡Adiós! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Star Wars, El Poder de la Fuerza Parte 2 Y continuamos en este punto donde nos habíamos quedado en el video anterior ¡Sáquese por allá! Que no me deja presentar el video Nos quedamos, pues, prácticamente aquí Exactamente en este punto, después de habernos topado a... A varios robotsotes, después de haber vencido a varios robotsotes Que no sé por qué a estos de Star Wars les pega por poner robots gigantes a cada rato Pero, en fin, así es este juego ¿Y qué más da? ¿Qué más da? Habrá que romper ventanas para seguir avanzando ¡Rompo! ¡Oh, mira! Recuperé la ventana, la caja que está afuera en el espacio ¡Mira, ya va volando! Bueno, ya se perdió, se quedó perdida en el espacio Ni modo, ¿quién sabe qué traería esa caja? Igual y traía un holocron, algo importante No sé por qué se está laggeando esta cosa De pronto se está laggeando Hace... Ayer apareció una actualización del driver de video De la tarjeta gráfica Y a partir de allí se empieza a laggear el juego De pronto da esos bajones de FPS Y la verdad, no entiendo el por qué No entiendo el por qué ocurre Híjoles, se están poniendo agresivos estos señores ¿Eh? Van a venir los Jedis Y yo creo que primero me enfrento... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A ver, sáquese Voy a tener que traérmelos para acá Porque si no, allá de aquel lado no voy a poder pelear a gusto con ellos No puedo No se puede, ¿por qué? ¿Por qué no? Simple y sencillamente no se puede pelear a gusto con ellos Sáquese Sáquese A ver, ¿quién más quiere aventar sus espadas? ¿Usted? ¡Oh, ¿por qué? ¡Quítate! A ti nadie te juntó en la pelea ¡Quítate! ¡Quítate! ¿Vas a aventar espadita? Bien Bien Sáquese No, pobres Pobres almas en desgracia No entienden, de veras, ¿eh? No entienden que si me avientan sus espadas ¡Se los carga! ¡Se los carga el payaso! ¡Ey! 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 ¡Sáquese! Adiós, salieron volando estos dos Por aquí no tenemos ninguno locrón, creo ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué te pasa a ti? Adiós ¡Adiós! Tengo la espada de incineración Pero estoy comenzando a dudar Que me sirva de algo esa espada, ¿saben? Comienzo a dudar que la espada de incineración Me... Me sirva de gran cosa Esta que dijimos que hace gana puntos de experiencia adicionales Al derrotar a tus enemigos Yo pienso que mejor me voy a poner esta Para que me dé puntos de fuerza ¡Ah! ¡Mira! Espada blanca Espada blanca ¡Uy! 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 A ver, usted bótese por allá Y usted bótese por allá Y le dimos al otro ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡A ver usted! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Y tú! ¡Suelta ese escudo! ¡Suéltalo! ¡Sóvese! ¡Só... ¡Ah! Quería probar con él La espada de corrosión A ver... A ver si me funciona, ¿saben? Porque no sé No sé, nunca la he utilizado Y tengo curiosidades ¡Uy! ¡Este es de hielo! ¿Qué no eran de fuego estos monos? Espada de corrosión Espada de... ¿No? Yo pensé que servía con los robots La espada de corrosión Y que los hacía lentos o algo Pero... Al parecer no sirve... De nada No sirve de nada Así que me iré de lejos otra vez ¡Sáquese! Un espadazo ¡Uy! ¡Este es de las dos cosas! Creo que es de hielo y de fuego Al mismo tiempo ¡Adiós! ¡Incéndiate! 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 Sigue lanzando Todas las bolitas que quieras, ¿eh? Yo aquí te las regreso Como que ya se buggeó ese mono Miren Sigue lanzando sus cochinadas Ahora En cámara phantom Súper poderosa Le lanzamos podercitos así Y ahora X Y... ¡Listo! ¡Ah! ¡Me bloquearon mi cámara! ¡Déjenme ver cómo lo mato! ¿Por qué no me dejan ver cómo mato a los monos? Se incendia Y adiós Explota Adiós Vámonos Seguimos con nuestro viaje Ah... Por aquí no se ve que haya Nada interesante Igual abajo de estas cajas No Igual abajo de estas Tampoco Esto de tener poderes Poderes que... Que hacen que las cosas le eviten Parece más que la fuerza Ellos dicen que es el poder de la fuerza Pero más bien parece telequinesis Esto Estos monos son telequinéticos Telequinéticos Por acá Es de donde vengo Creo Sí, porque está rota la ventana Así que supongo que vengo por allá Pero aquí tenemos Una pila O un fusible No sé cómo se llama Esto lo podré romper ¡Gamé! ¡Gamé! ¡Ah! No, no tengo poder suficiente Como para romper esta puerta Ni Pepe Ni Pepe Entonces Esta pila ¿Qué hace aquí? Entonces Supongo que me la tendré que llevar Para allá ¡Aviéntala! Bien, bien, bien Avientala Avientala Y vamos a ponerla Primero le damos energía Y después la ponemos allí ¡Bien! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ahora sacamos de aquí Más puntos de fuerza Para hacerme más poderoso Más poderoso todavía De lo que ya soy Así Listo Rompo 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 Se está guardando la partida Y es cuando se la guía ¿Por qué? ¿Por qué se la guía cuando se está guardando la partida? No lo entiendo ¡Mi no entiende! ¡Mi no entiende! Vamos para acá Para acá Y no tardan en salir los malos No tardan en salir Los malos Yo por si las moscas Voy a poner esta cajita aquí Porque podría ofrecerse en algún momento Ya saben que aparezca alguien allí enfrente Y que tenga que aventarle la caja A ver A ver ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Tengo la cosa allí enfrente Por si se la tengo que aventar a alguien Ok Tenemos este camino Ah Esta es la puerta que estaba bloqueada Ok No necesitaba pasar técnicamente Porque Porque puedo acceder desde este lado Pero no se ve que haya nada interesante tampoco Así que habrá que ir Hacia acá Donde se ve que está descompuesto este elevador Y no sé por qué Prepárense para la llegada de grupos de abordaje del imperio Prepárense para la llegada de grupos de abordaje del imperio Esta cosa Ok, la bajo O la subo Igual era A ver Híjole Parecía como que había algo allí arriba Y creo que ya la regué Porque ya no puedo bajarlo Hubiera bajado Y mejor me hubiera asomado A ver si había un holocrón Creo que había un holocrón Y ya se me pasó Ni modo Aquí hay otro De todos modos No pasa nada Me quedo con uno De experiencia Hubo 31 mil Ya me alcanza para algo Empujón Ya tengo esto al máximo Lo siguiente que debería subir No sé Sería esto tal vez Repeler No lo sé No lo sé Yo sigo adelante Seguimos adelante Por acá Subo Subo Y continúo Deja el pesimismo Para Proxy Las armas funcionan Y seguimos volando Pesimismo no General Pragmatismo Lo siento Si la predicción Te molesta Pero Si, bueno No nos salgamos Del tema Uy, ¿qué es eso? Ah, ya llegaron Ya llegaron las tropas Ahora sí Ahora sí Ponemos esto por acá Ponemos esto por acá Porque en cualquier rato Se asoman Miren Miren, miren Es que les dije Que se iban a asomar Pero ya se los cargó A todos Con la cajota La cajota Quítese Ey, 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 ey Tranquilo, tranquilo, eh Tranquilo Que nadie te invita Aquí a la fiesta ¿Qué? ¿Ustedes qué quieren? Váyanse por allá A ver Muérete Zúmbele Para allá ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? Esta cosa dice que Mantenga Y si le doy Y Ah, mira Si le doy Y Disparo Disparale Disparale Pero no hago nada De todos modos ¿De qué me sirve Dispararle? Ok No estoy muy seguro De para qué me sirve esto No estoy muy seguro De para qué Ah, no Más bien necesito sacar el fusible Sí Más bien es esto lo que necesito Saco el fusible Y Lo pongo Acá En la puerta Bien Lo electrifico Y Ey, métete Métete ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Haz lo que te ordeno, eh Creo que este fusible No es de aquí ¿Por qué no quería caber? No sé No sé A veces así Son fallas técnicas Que suelen Uy, que coamazo Yo no fui Yo no fui Que conste que yo no fui El que hizo eso, eh Que conste Uy, que Pero, ¿qué está pasando? ¿Cuánta violencia? ¿Cuánta violencia, señores? Uh, 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 uh Híjole, están llegando demasiados, eh Y si no me pongo las pilas Me podrían hacer la vida imposible Uy, también llegaron de este lado ¿Pero cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Y cómo es eso? Y Y Y Agárralo bien ¿Y cómo es eso? Ahora sí ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Vas a lanzar espaditas? Uy, pobre arma Pobre arma en desgracia ¿Qué? ¿Tú no te moriste? Disgraciado No te moriste Pues ahora sí Ahora ¿Qué pasó? Me están matando No, no, no Eso no puede Eso no puede ocurrir, eh Eso no puede ocurrir Sí, quítese Y usted, quítese también Denme sangre ¿Por qué no me están dando sangre ahora? Ahora No me están dando Sangre Mi espada de drenaje Como que no está funcionando Si tengo la espada de drenaje Sí, sí la tengo Y no me está dando Sangre Necesito 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 Curación Esta es la que Gana salud adicional Al derrotar a tus enemigos ¿Sí me la puse? Creo que sí Ah, me mataron Siempre que hago el cambio de espadas Me matan ¿Por qué? Siempre que se me ocurre hacer un cambio de espadas Es cuando me matan Bueno Ya Ya basta de esto Ya basta de esto Ya era demasiado bueno para ser verdad Que no me hubieran matado hasta este punto ¿Saben? Era demasiado bueno para ser verdad ¿Ok? Bótense por allá Bótense por allá Y bótense por allá Y quítese Me está estorbando Tú no te moriste ¿Verdad? Tú no te moriste Pues ahora sí Ahora sí te mueres Porque te mueres desgraciado Toma Listo Era lo único que le faltaba Un electroshock Y listo A ver Disparale Disparale Pum 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 Muy bien Yo lo que necesito es el fusible Que ya no sé que tan buena idea sea eso Porque en cuanto lo ponga Van a llegar estos desgraciados a quedarme a matar Pero está bien Está bien ¿Por qué no se mete el fusible? Métete Bien Ahora sí Letifícalo Y no tengo nada de fuerza Nada Recárgate Se empieza a recargar la fuerza Y ahora sí Tranquilo Sereno Star Killer Sereno Tú atácalos así Así Pum Avientales de cosas Bien 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 Tú avientales de cosas Y vas a ver cómo sí ganas Sí ganas Sí se ganas Star Killer Sí puedes No le pasa nada Le doy con la caga Y no le pasa nada A ver con esta Sí No le pasa nada Bien Bien Está muy bien Yo pensé que con eso lo podía matar Pero Al parecer Son más rudos de lo que esperaban Son más rudos de lo que esperaban Estos señores Que no sé por qué están aquí Robando Bien 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 Adiós Este me quiere quemar Este me quiere quemar Mar No Creo que hacerlo así No funciona Necesito Cambiar de estrategia Voy a seguir con esto Que por hacer esto la vez pasada Me empezaron a matar Pero no importa No importa Así Mientras los agarren cadenita Creo que no pasa nada Mientras los agarren cadena ¿Tú qué? Collón Te avientas y nadie Ni te estoy pelando Si te das cuenta que ni siquiera Te estaba haciendo caso a ti Pero ahí vas Ahí va el señor Me están quemando Me están quemando No puede ser No puede ser A ver ¿Quién viene? ¿Quién viene? Tú Dame sangre Dame Sangre Toda la que tengas Si te moriste Si verdad Que bueno Que bueno Así me gusta que se mueran Así me gusta que se mueran Ahora Le quitamos el escudo a este Sóbese Ahora sí señor Ahora sí señor Se lo va a cargar Tómala Que espadazo Toma ¿Y tú qué vienes a hacer aquí? ¿Que no ves que te vas a morir? Pues saben que se van a morir Pero ahí vienen los señores Si soy un clon Y no me importa morirme Pues ni modo Ni modo Listo Se acabó Se le acabó Se le acabó Star Healer Dura demasiado esa Phantom No sé por qué Pero de repente Dura demasiado Esa Phantom ¡Ya señor Sote! Señor Sote de las Flamas Ah pero que no le Ok Ahora resulta que no lo pude matar con eso Bien Bien Me equivoqué de botón No sé por qué Pero está bien Señor Sote Muérase Señor Robot Gigante Muérase ya Adiós Y Le quitamos el brazo Damos una marometa matona Y por la espalda Adiós Explotó Espontáneamente Y por aquí Debe de haber algo Que me recupere Ah no ya me recuperó la sangre Muy bien Dispara 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 a la navesota Uy ahora este ¿Por qué no se quería romper? ¿Y no me dejó fusible? ¿Qué pasó con el fusible? Ahí estaba Yo lo vi Yo vi que ahí estaba el fusible Pero al parecer Creo que lo sobrecargué demasiado ¿Eh? ¿Esto lo puedo elevar o qué? ¿Qué le hago? Nadie me dice ¿Qué le tengo que hacer? Aparece que le puedo hacer algo Pero no sé Igual si lo electrifico Dispara Oh Igual primero necesito ponerle El fusible Pero el fusible estaba aquí Me lo quitaron Entonces ¿Cómo? Por acá debe de haber otro fusible Entonces Bien Aquí está Lo quitamos Este fusible Y lo llevo De aquel lado Vamos Vamos Esto me Me aburre esto de llevar los fusibles ¿Por qué los ponen tan lejos? Por lo menos deberían Hacer que Fueran más fáciles De transportarlo Mira Uh Nombre Qué habilidad De estar killer Que lo avienta Y lo vuelve a atrapar En el aire Eso es Eso es habilidad señores Eso es tener habilidad Con la fuerza Se carga Lo acomodo bien Como que no se quiere acomodar El fusible Acomódate el fusible Bien Bien acomodado ¿Ves? 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 Ok Y si lo quito Y lo vuelvo a meter No sé Igual Funciona Sí Ahí está Ah ¿Qué les costaba? ¿Qué les costaba señores? Esperamos a que se me recargue la fuerza Y disparale Ahora sí Bien Yo lo supuse Y fue correcto Lo supuse Y funcionó Ahora sí ¿Quién vive? ¿Quién vive por aquí? Hola ¿Quién quiere sus patadas? Traigo dos espadas con hambre Aislando áreas vitales Y ahí están los wallis abajo Híjole Me tumbaron No puede ser Auxilio ¿Qué pasó? Me quedé Baboso No Mono Mono Baboso De veras Mono Baboso De veras Creo que maté al otro de paso No No se murió Pero ahorita sí se muere ¿Ves? 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 Y allá queda otro ¿Pero por qué? A ver Si no te mueres Por la buena Te vas a morir Por la mala ¿Qué eliges? ¿Tú qué eliges? Nada más dime qué eliges Y vas a ver Cómo la respuesta Llega a su ¡Ah! ¡Qué carajo! A ver ¿Qué carajo con ustedes? ¿Eh? ¿Qué carajo con ustedes? Me están metiendo sus patines Como se le pega Su regalada Gana este desgraciado ¿Ok? Es que son dos Son dos Necesito Necesito hacer algo Al respecto Al respecto Porque son dos ¡Uh! ¡Uh! Bien, bien, bien Bien Uno Dos Y ese ya se murió Queda este Queda este Dale, 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 dale Y recupérame la sangre Por favor Híjole No me dejó hacerle El definitivo Para poderme recuperar De la sangre ¡Mueran, mueran ustedes! ¡Y muérete tú! ¡Y muérete tú! ¡Y muérete tú! ¡Y muérete tú! ¡Y este desgraciado Y su pistolita matona! ¡Sáquese a volar por allá! Ahora sí Ya me deshice de ellos Me recuperaron La mitad de la sangre Que no me va a ser muy útil Aquí tengo que tener La sangre llena O no me sirve de nada ¿Qué es eso? Ok Ok Pues yo no soy ingeniero De armas Pero está bien Voy a tratar Voy a tratar De reparar El cañonzote este Voy a tratar Igual si rompo esto Se arregla No, creo que no Eso no funcionó A ver, más para acá Tenemos esta cosa Que me va a servir Para subirme Igual si me subo Arriba de esta Puedo subir No Me la tengo que llevar Para allá Fuerzas Jálale, jálale Star Killer Bien Bien Ahora le damos la vuelta Le damos la vuelta Viene, viene Con permiso Viene, viene Ingeniero de armas Galácticas En camino Abran paso Abran paso, eh Chipote con sangre No respondo Vamos para allá Ponemos el La cosa está aquí Para llegar a subir Si no, no alcanzo Y ahora sí Sí llego ¿Cómo carajos? No ¿Cómo que no llegaba? Y Y Y Y Se electrifica Y Oh Mira que poderzote Le va a aventar, eh Kame Kame Ja Bien Y activamos el cañón Y tira Que plomazo, eh Que plomazo Si no se destruye con eso No Claro que sí Claro que sí Ya no es cualquier arma Ahora es una arma Es una arma cargada Con el poder de Star Killer Ahora ven aquí Aquí ¿A dónde? Aquí ¿A dónde? Cota Ese general Kota dice Ahora ven aquí Pues aquí ¿A dónde? Si me estás hablando por el radio Por lo menos dime tus coordenadas Algo, lo que sea Rompo Rompe 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 Uh Uh Uno, dos Rompe Ahora sí Seguimos adelante Y esto es un elevador Joder Presiento que me van a caer aquí unos monos Presiento que me van a caer aquí unos monos Corre Star Killer Da vueltas por tu vida Lulululululu Lululululu El baile de las espadas El baile de las espadas Vamos a seguir adelante Jeje Aquí hay más cosas que romper Híjole En serio que no me gusta Entretener demasiado los videos rompiendo cosas Porque no es divertido la verdad Pero es útil No es divertido pero sí es útil Uy Un salón grandísimo Esto pinta mal, eh Cuando hay un salón así de grandote Es porque hay un jefe Igual de grandote aquí A ver Vamos, vamos, vamos Rompo esto No me está dando nada de hecho Ah no, sí, sí me dio Ah, es el metro Ah Voy en el metro Uh Uh Voy a llegar rapidísimo Ay, qué, qué, qué ¿Qué está pasando? No, no No, 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 por favor No, no Eh, eh, eh Eh, eh, eh Quítense Quítense cochinada Quítense Adiós 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 Y adiós Ya me lo sé Cómo se destruyen estos Es más fácil destruirlos con la espada eléctrica Que con el repeler El que hace que explote Esta alquiler Y así Aparte no gasto fuerza Miren Espada Espada de rayo Espada de rayo Espada de rayo Espada de rayo Una vez tras otra Ya se me cansaron los dedos Pero está bien Todo sea por sobrevivir Adiós Adiós Ya se me hace raro que ninguno se me haya lanzado con cariño Listo Uh, me deshice de todos El baile de las espadas El baile de las espadas El baile de las espadas Baile de la victoria Grito de la victoria Vamos a seguir adelante Rompo Y creo que ya he estado aquí Creo que aquí es donde comencé El, al En la misión Ah, mira Ya me quitaron Ya llegué Se están destrozando Orden de retirada No No vamos a poder volver a atacar este objetivo Continúen con el ataque El escudo planetario evita cualquier tipo de ataque a tierra No podremos resistir mucho más Y esta nave se desintegra Hemos perdido las cubiertas 8 a 12 Id al sombra furtiva Creo que el escudo no resistirá el impacto directo de un crucero Abandonen la nave Evacúen ¿Estás seguro de esto? Es lo único que se me ocurre Están preparados para venir detrás Hagan ni caso a Starkiller Él sabe lo que hace Él sabe lo que hace Es un genio de la batalla Usa agarre de fuerza Con RT Blablabla Ah, eso ya lo sé Para convertirlo en una granada de rayos ¡Oh! Bien El planeta está a tu alcance Pero vas a tener que despejar Y eso como lo hago ¿Eso como lo hago? Alguien que me enseñe por favor Ok X Ah, ok Ellos me van a decir que es lo que tengo que apretar Uy, mira Voy despejando el campo Utilizando la fuerza La puerzota La puerzota de Starkiller ¡Ábrete! ¡Quítate! ¡Uh! Este, esta nave no se va a hundir como el Titanic ¿Saben? No, no, no Este no es el Titanic Ningún obstáculo nos va a impedir que lleguemos a nuestro objetivo ¡Oh! ¡Ah! ¡Quítese! ¡Ah! ¡Tripulación de la Salvation! ¡Estamos cayendo! ¡Abandonen la nave! ¡Tripulación de la Salvation! ¡De la Salvation! ¡Tripulación de la Salvation! ¡Quítense! A un lado ¡A un lado! ¡Uy! Lo alcancé a quitar por nada, eh ¡Nos alcanzo a quitar por nada! ¡Ah! ¡Una piedrota! ¡No! ¡Quítala Starkiller si puedes! ¡Uy! ¿Pero no le apreté lo suficiente? ¡Uy! Ahora le tengo que apretar demasiado, eh Porque si no ¡A mí también! ¡A mí también! ¡Chocamos con una piedrota! ¡Sálvenme! ¡Sálvenme! ¡No pude quitar esa piedrota! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Alguien que me salve! ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿De dónde carajos estamos? No veo absolutamente nada Y el juego como que no avanza Como que no avanza Ah, ok Mantener, mantener ¡Kame! ¡Kame! Y me tuve que salir de la nave ¡Ni modo! Esquiva balas, esquiva balas Esquivo, esquivo Esquivo, esquivo Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Adelante, atrás ¡Uh! El baile de Starkill ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guamazo! ¡Lalalalalala! Nadie me pega ¡No me pegan! ¡No me pegan! ¡Miren! Derecha, izquierda Derecha, izquierda La, 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 la Puedo dar guamazos así, supongo ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah, ok! ¡Uy! ¡Qué guamazo! Puedo aventarme así Así Sí Sí los alcanzo Sí los alcanzo No, de hecho no los alcanzo ¿Para qué me hago? ¿Para qué me hago el menso si no los alcanzo? Entonces seguiré bailando La, 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 la ¡Uy! Ya explotó la nave Y ahí vienen estas cochinas ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Uy! Me escapé Me escapé Y caemos En picada Caída ¡Oh no! Me salvó una nave Me salvé gracias a una nave Supongo No sé Sí Tú puedes Star Killer Tú puedes Eres la única esperanza de la galaxia Ajá No hombre Qué fuerza, eh Qué fuerza del Star Killer, ¿no? Les digo que él es la esperanza de la galaxia Si él no puede Entonces ¿Quién? Hemos arriesgado todo en este asalto Ella lo vale, general Esto no es solo sobre Juno y tú, chico ¡Estamos en guerra! Es tu guerra, general Yo estoy aquí por una sola razón Él lo hace por Juno, nada más Le vale un cacahuate sacrificar vidas Y con eso puede rescatar ¡Ah, hay una bomba! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Quítate Star Killer! No seas tarado ¿Cómo se te ocurre estar lanzando esas cosas? Aquí ¡Uy! Mira un holocrón Verde y brillante Un holocrón verde y brillante Ok Esta cosa la voy a tener que destruir Con mis propios Con mis propias manos Lanza bomba, por favor Lanza bomba Bien Así Bien Lanza bomba Lanza bomba Lanza bomba ¡Uy! Se lo estaba pepenando la nave de atrás ¿Se fijaron? La nave de atrás Así, sin querer queriendo La nave de atrás Le estaba disparando a la de adelante Bueno En realidad no son naves Son como Wallis Wallis con patas Pero Es lo mismo Casi lo mismo ¡Ah! ¿Qué pasó? Alguien me está disparando Ah, es que aquí está el otro Vamos, vamos, vamos Seguimos Espérate A que te lance una bombita Estar Uy, 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 uy Es que está la cosita esa que me dispara Vamos, vamos A ver, ¿a qué horas lanzas bombita? Eh, a ver, ¿a qué horas? A ver, ¿a qué horas? Chihuahua contigo Lánzale Lánzale Bien Un espadazo Uy, no me puedo cubrir Denme mis espadas Que si no, no me puedo cubrir Bien, bien, bien A ver Lanza Uy, ya se descompuso Ah, pero ¿por qué hace eso? Ok Ok Ya la destruí, creo Y ya llegó otra Es lo peor de todo Es lo peor de todo Que la destruí Y llegó otra más No puede ser A ver A ver si siguen con este jueguito, eh A ver a qué horas Dejan de lado los jueguitos Y se avientan Como debe ser A ver A ver, a ver A ver, a ver ¿Quieren disparar? Uy, que guamazos, ¿no? Si me quedo en este rayito rojo Si me matan, eh Si me matan Vas ¿Cuántos más? ¿Cuántos? ¿Cuántas bombas le faltan Para llegar al centro De una Tupsi Pop? A ver Esta cosa no me deja tranquila Me sigue disparando Igual y si Y si hago que le disparen A ella Podría Podría ser una buena estrategia, eh Pero Igual no me quiero arriesgar No me quiero arriesgar Le falta nada para morirse Y no me quiero arriesgar Uh, uh, uh Uh, uh, uh Un plomazo Y me muero Un plomazo y me muero No, no No, no, no Listo 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 Eso es Uy, por fin no me No me lo echaron a perder el combo Es que no sé por qué de repente me dice Que apreté otro botón Si en serio que no aprieto otro botón Igual es por la palanca Que me toman como si hubiera Apretado un botón Cuando en realidad estoy Solamente presionando la palanca Pero No sé No sé Son suposiciones Son suposiciones Ahora yo quiero el holocrón Que está allá De salud Tengo más salud señores Tengo más salud que nunca Ahora hay un sniper por acá Que me quiere disparar Si quito esto Fuerza Star Killer Oh, qué guamazo Ay, qué guamazo No, mejor no Plan B Plan B ¿Qué tengo que hacer? Mmm, igual No sé qué es lo que tenga que hacer En este punto No me digas que va a salir otra nave Sí Ya decía yo Ya decía yo Que no me la iban a poner tan fácil Estas personas Estas personas A ver ¿Tú qué quieres? ¿Quieres? ¿Quieres pelear contra mí? ¿Quieres pelear contra mí? Uy, ¿tú qué quieres? Bomba Bomba Uh, uh 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 Joder, necesito Echarme a ese Pero no estoy seguro De qué tan buena idea Sea pelear con el frente A frente Y la cámara no me ayuda en nada Esa cámara Es que Esa cámara no me está ayudando No me está ayudando en nada Esa maldita cámara A ver, quítate Quítate tú también, desgraciado ¿Tú por qué sigues apareciendo aquí? ¿Y siguen saliendo más? ¿Qué carajo les pasa? ¿De qué? A ver, ¿qué es lo que traen contra mí estas personas? No lo entiendo No lo entiendo ¿Qué es lo que traen? ¿Por qué se quieren morir? No sé Respuestas que nunca Encontraré Ya, muérete Muérete Dispara Bombita, bombita Eso Eso, métele guamazos al de adelante Eso es lo que yo quería ver Eso es lo que yo quería ver Gracias, gracias Dale, dale Tírale con todo lo que tengas ¡Ey! ¡Eh, eh, eh, eh! A ver Este también tiene ganas De morirse Y alguien más por acá Ahí hay otro sniper Allí hay otro sniper ¿Lo alcanzaré desde acá? Creo que no, ¿eh? Creo que no lo alcanzo desde aquí A fuerzas Necesito, no sé Aventarle algo Para que se muera Si no ¿Ya con eso se murió? ¿Sí le di? ¡Ay, sí le di! Y sin ver, ¿eh? ¡No, hombre! ¡Qué bárbaro es Star Killer! Le di Y sin la necesidad de ver Ahora Necesito abrir la cosa esta Ahora sí A ver si me dejan Ahora sí Dale ¡Oh, qué carajo! No me dejan Tengo que destruir esas cosas Antes de Antes de allá Tenemos otro locrón Bueno, qué bueno que no Que no lo abrí Gracias a eso Pude ver que aquí hay Otro holocrón Y que puedo subir de este lado Si no, nunca lo habría sabido Nunca lo habría adivinado Vas, vas Y tú también No te salvas Aunque te hagas para atrás Y chilles Y llores Y te revuelques como nena No te vas a salvar Aquí hay un holograma Igual si lo rompo A ver, ¿puedo romperlo? No, no se puede Esta sí se rompe Esta sí Esta sí se rompe ¿Cómo no? Ok Por aquí no están los cañones Por aquí no se ve que estén los cañones, ¿eh? Bueno, en fin Vamos Ah, no, sí Ahí están de este lado Pero Pero aunque les aviente cosas No creo que funcione Mantener Oh, muy bien Ya me deshice de uno Y si se lograse abrir esta ventana Podría pasar para el otro lado Pero no No se va a abrir No se va a abrir la ventana De eso estoy seguro Vamos por acá Con permiso Con permiso Starkiller pasando Starkiller está en camino A destruir la otra torreta Uy Uy, no me dio Qué bueno Qué bueno que no me dio Porque sí me la hubiera partido Bien sabroso Ey, ¿tú qué? ¿tú qué? Quítate, quítate, quítate Quítate, quítate Ey, 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 ey ¿De veras? ¿De veras crees que tienes el poder? En serio Que no entiendo ese bug Esa cosa bugueada No me simpatiza Pero está bien A mí me hubiera gustado Hacer los combos en el aire Pero no me dejan No me dejan Las dos torretas Están destruidas Ahora sí puedo Abrir la cosa esa de abajo Por fin Pero primero hay que ver Qué hay de este lado No se ve que haya nada importante Igual es un elevador Si me pongo en el centro No pasa nada No Hay que bajarse Hay que bajarse Forzosamente Y ahora sí Abrimos Esta parte de acá Ya no hay nadie Que me lo impida Supongo Abrir Abrir Con fuerza Con fuerza Uhhh Qué músculos En el cerebro Porque aquí dudo mucho Que se ocupen los músculos Reales Pero qué poder cerebral Si entré yo De hecho no son tropas Nada más soy yo No estamos muy lejos de ahí Vamos a entrar detrás de ti Bien Bien Así me gusta General Cota Que se pongan del lado De Starkiller Cierren los puntos de acceso Mira Starkiller Estamos en el centro de seguridad De enfrente Cuando eliminemos A estos imperiales Desactivaremos Las pantallas de seguridad En tu sector Aquí hay un mono Que ni me esperaba Mira Sáquese Eh 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 ¿Qué dijiste? Ya me lo agarre Pues no Adiós 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 No sé Tú también Pues adiós Me pregunto Si tendrá otro combo Aparte de eso No sé Uh Es que creo que nada más Tiene el de Que los avienta hacia arriba Y sí Creo que sí Nada más es eso Oh ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué traes contra mí? Mueres 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 Y Adiós Creo que con eso No se alcanza a morir Pero Pero algo Me ha de hacer Ya basta contigo Eh Estos a fuerza Los tengo que matar así Al parecer Porque de otra forma No se dejan No se dejan por la buena Tengo que matarlos por la mala Joder Ya llegaron otros monitos Esto Va para largo Así que Nada Hasta aquí voy a dejar el video Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Porque esto Esta misión Va un poquito larga Antes de llegar al siguiente checkpoint Así que No se preocupen Que próximamente Estaré subiendo El siguiente capítulo De Star Wars El poder de la fuerza Parte 2 Yo me despido No sin antes recordarles Que me sigan en las redes sociales Compartan los Los videos con sus amigos A través de Facebook Y Twitter Y no se olviden Que si quieren más videos De Star Wars El poder de la fuerza Pues lo único que tienen que hacer Es darle like al video Está en la parte de abajo Un pulgarcito hacia arriba Que no cuesta absolutamente nada Y le agradezco Infinitamente A todos los que apoyan esta serie Porque a mi Me gusta mucho este juego Y me Pues hace muy feliz Que a ustedes También les haya gustado El video Yo me despido Y nos vemos la próxima Muérete mono Que estoy despidiendo el video ¿Tú también quieres? Bueno Chiao Seguimos avanzando Seguimos avanzando Despidiéndome Y avanzando No Que barbaridad Puedo hacer De todo al mismo tiempo Adiós Adiós Subtitulado Subtitulado Subtitulado